Muy bien, pequeñines. Hoy la gran niñera superiora vendrá para su día de inspección. Y la vamos a recibir con este pastel que le preparé. Así le demostraré lo buena niñera que soy. ¡Ah! ¡Al pastel! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Ya está en la puerta! ¡Vayan a sus lugares para recibirla! ¡Guardar y ordenar juguetes! ¡Limpiar, pulir, lustrar! ¡Acomodar pequeñines! ¡Ni un paso más, Carlos! ¡Quietos y sonrientes! ¡Bienvenida, gran niñera superiora! ¡Tenemos muchas sorpresas preparadas para usted! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primero, esta linda canción! ¡Uno, dos, tres y... ¡Ah, eh, ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡ jij esta linda! ¡Ah, no! ¡Ah!除a que no suena la vuelta! ¡Alto! ¡Aった! ¿Qué has hecho? ¡Chocarnos! ¡Estás castigado! ¡Arruinaste toda la bienvenida que le preparamos! Disculpe el accidente, gran niñera superior. La fiesta terminó, pequeñines. Dejemos que ella haga su inspección en paz. Y no quiero más protestas. No lo vamos a aguantar. Ya no nos van a callar. Ya no. ¡No! Ya no vamos a ordenar. Ya no nos van a mandar. Ya no. ¡Ya no! ¡No! Nueva noticia. No habrá injusticias. Escuchen nuestra canción. No somos culpables. No es lo que parece. Esta situación nos enfurece. No somos culpables. No es como otras veces. Se ha tratado así. Nadie merece. Lo siento, pequeñines. La guardería tiene que estar en perfectas condiciones porque hoy nos visita la gran niñera superiora. Cuando ella me cuidaba, yo era un bebé ejemplar. En aquel entonces recibí mi primera estrella de niñera. ¡Oh, miren! Esta era mi patineta. Mi pasatiempo favorito. Me pregunto dónde estará. Tengo que continuar. ¡Oh, miren! Baby Dolores 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 ¡Oh! 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 ¡Bienvenido a la guardería arcoiris! ¡Baby Príncipe! Esta es la lista de cosas que Su Majestad el Príncipe no debe hacer nunca, nunca, jamás. Este es el momento más importante de tu carrera, Dolores. ¡No lo arruines! Bueno, no parece tanto. ¡Como nuevo! ¡No deben tocar la corona de un Príncipe! Pero no se preocupen, pueden jugar con su nuevo amiguito como lo harían con cualquiera. Ya saben, mientras sigamos todas las reglas. No, 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 no Somos pequeños y rockeamos a lo grande Somos una banda muy elucinante Mío, Carlos, Matifús Hacemos líos para que apaguen la luz Mini Beat Power Rockers